Hoy en Ejército Noticias Hasta la región de la Araucanía se trasladó el comandante en jefe del ejército general Ricardo Martínez Menantó para respaldar el trabajo que está realizando el personal militar en el marco del estado de excepción constitucional de emergencia decretado el 13 de octubre y que ha sido renovado En su visita el general Martínez inspeccionó distintas unidades para verificar el cumplimiento de la planificación dispuesta y constató las condiciones con que cuentan para su empleo operacional y capacidades disponibles En Pampa Perdiz, en la región de Tarapacá, se llevó a cabo el ejercicio conjunto Huacichaña 2 liderado por la 2ª Brigada Corazada Cazadores donde se comprobaron las capacidades operativas a través de una acción simulada con el empleo de diferentes sistemas de armas El ejercicio conjunto congregó la participación de unidades de la Armada y Fuerza Aérea En el marco de su permanente apoyo con el despliegue de personal y medios la 6ª División de Ejército prestó colaboración a la Municipalidad de Colchane en el traslado de maquinarias desde la Comuna Altiplánica hasta sus talleres de mantenimiento ubicados en alto auspicio También la acción de apoyo contempló un operativo donde se realizó sanitización de espacios públicos atención dental y veterinaria y la presentación de la banda instrumental Efectivos del Batallón de Ingenieros Nº 8 Chiloé efectuaron un entrenamiento en tareas de apoyo a la movilidad la cual se enfocó en la construcción y habilitación de medios de paso consistente en una balsa táctica M4 y pasarela de montaña San Bernardo La instrucción culminó con la ejecución de un ejercicio que consistió en brindar apoyo y evacuación de una comunidad aislada producto de la crecida de un río permitiendo así medir las capacidades de planificación y ejecución de operaciones en distintos niveles En dependencia del Regimiento Nº 21 Coquimbo se desarrolló el undécimo Encuentro Interregional de Bandas Escolares y Autónomas de la Región de Coquimbo Iniciativa efectuada en coordinación con la Secretaría Regional Ministerial de Culturas y las Artes y la Asociación de Instructores de Bandas de la Región En la oportunidad participaron ocho bandas de guerras escolares y autónomas de la ciudad de Coquimbo con unas de Vicuña y Andacoyo quienes demostraron su marcialidad y respeto a las tradiciones patrias Para más detalles de esta y otras noticias síganos en las redes sociales del Ejército de Chile Gracias por ver el video